Buenas tardes y bienvenidos a mi canal El 1% Buenas tardes y bienvenidos a mi canal El 1% Y bueno mis amores, hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de otras personas que no son transgénero Y es como dirigirse, como hablarle a una persona trans Como usar los pronombres, verdad Porque yo quiero aceptar que hay días que bueno yo estoy, me levanto y bueno me voy a ir de cacería y todo Y bueno la chulería la mando al carajo Entonces empiezo a aventar los abricos y esto Y la gente se queda medio, es una chica o es un chico, verdad Y bueno es una cosa que yo detecto en la entidad Ya estoy medio traumada en eso Y yo cuando la gente, yo veo como que está confundida Yo les digo, verdad Pero la gente no sabe a veces como dirigirse a nosotros O a nosotros, verdad Porque bueno te ves como una chica un día y no hay problema, verdad Como hoy, bueno a veces, si verdad Por lo regular no, verdad Pero si tu estas, este, confundido humano Este que no sabes, bueno es una chica o es un chico Y yo soy una persona buena, soy un buen humano Y no la quiero o no lo quiero ofender Entonces, que usas, verdad Yo les voy a decir una cosa al mundo que está ahí Nosotros las personas transgénero somos conscientes de esa situación, verdad Y yo pienso que casi la mayoría sabemos eso, verdad Entonces si tu eres un humano que estas confundido Pregúntale Si quieres que eres una ella o un él No O eres una mujer o un hombre No, no más Intenta usar pronombres neutrales, verdad Y o no te dirigas a la persona hacia un género ¿Por qué? Porque, bueno, es doloroso Yo a veces entiendo, verdad Yo, yo a veces entiendo cuando me confunden, verdad Y no me molesta tanto cuando yo estoy provocando esa 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 equivocación, verdad Porque a veces, como les digo No hay chulería y voy así Entonces, la gente tiene mucho Como mucho problema para entender eso, verdad Y entonces, yo, eso es lo que quería decir, verdad Hoy, antes que todo, hablar de eso Si ustedes están confundidos Pues usen un término neutral Y bueno, si tu Si tu ves una mujer Es muy inteligente Que, bueno, la trates como una mujer Si, el gran problema es este, verdad Porque aquí viene la paradoja En las mujeres trans, verdad Pero no pasa en los hombres trans tanto Pero esta paradoja si pasa en nosotras, verdad Porque hay transgéneras O sea, transgénero, como yo Que yo quiero ser una mujer Porque soy una mujer Porque me identifico como una mujer Pero hay Como las drag queens, verdad Eso en el diccionario Eso dice que son hombres, verdad Y si tu le preguntas a un drag queen Que eres Bueno, el se identifica Por un hombre Como un hombre Si se identifica con una mujer Pues no es un transvesti Es un transgénero, entiendes Entonces, si, a veces Me ha pasado que la gente me ha dicho Bueno, es que Yo otra vez vi a una persona así Y le dije de ella Y se molestó, verdad Porque era un drag queen Digo, no, yo soy un hombre Nomás que soy un hombre Que le gusta ser femenino Entonces, pues, si Verdad, si eres transvesti Bueno, si eres transvesti También eres un hombre Eso es lo que dice el diccionario Ok, el diccionario Así desglosa al transvesti Al crossdresser Y al drag queen Los desglosa Como hombres Que hacen un fetiche De la ilusión femenina La verdad Yo no es una ilusión Yo soy una mujer En mi cabeza Yo estoy transformándome A una mujer Entonces, es diferente Y yo entiendo Cuando la gente Se confunde un poco de eso ¿Verdad? Pero bueno Ese es un tema Que quería hablar Y quería Antes que todo decirlo ¿Verdad? Porque si no Si tú me quieres decir Ella o él Y me estás molestando Yo lo entiendo Yo por lo regular Hoy en día ya Nomás los miro para abajo Y los ignoro ¿Verdad? Porque a lo mejor piensan Bueno, que Que no soy Una mujer ¿Verdad? Piensan que lo hago esto Como hoy ¿Verdad? Que ando Chiquibumbón Piensan que soy Es un juego ¿Verdad? ¿Verdad? Que estoy jugando hoy Porque hoy me vestí De niña Y bueno Cuando ya la gente me conoce Ya te trata bien ¿Verdad? Como aquí En el pueblo que yo vivo Bueno El gobierno es malo Pero Y muchos negocios son malos Pero hay gente muy buena Que me Que no importa como vaya Ya me conocen Vaya como Vaya Este A veces voy oliendo a pescado Y A rabia ¿Verdad? Llega de sangre De conejo Y me siguen tratando Como una mujer ¿Verdad? Hay gentes que hacen eso ¿Verdad? Y bueno Pues no se puede hablar mucho esto Porque voy a ofender a alguien ¿Verdad? Siempre se ofende Un transvesti Enojado Porque Cuando está vestida de mujer Si quiere sentir mujer Pero no es mujer Es un hombre Igual Es para los drag queens Los drag queens Son hombres Porque Se identifican Como hombres Y si no se identifican Como hombres Entonces Son mujeres ¿Verdad? Porque Uno quiere identificar Su género Yo no quiero expresar Mi género Yo quiero ser mi género Yo quiero ser la mujer Que soy ¿Verdad? Y lo estoy logrando ¿Verdad? Bueno Ya para cambiar De otro tema Otras cosas Que quiero hablar Es el romance ¿Verdad? Porque es Tan difícil ¿Verdad? Es De verdad Es un ¿Cómo lo diría? Es un tabú ¿Verdad? Porque Bueno Hay un chavo Que yo voy a la tienda Y siempre Pues Se porta muy bien conmigo Y Me trata muy bien ¿Verdad? Y la otra vez Me preguntó eso Me dice Yo te voy a preguntar Una cosa ¿Eres una mujer O eres Un drag queen? ¿Verdad? No me dijo hombre ¿Verdad? Me dijo drag queen Le dije Mira Yo hago el drag queen A veces Pero yo soy una mujer Si yo soy de un drag queen Entonces Si yo me visto como una drag Sigo siendo una mujer Las drag No ¿Verdad? Entonces le expliqué a él Y bueno El chavo estaba confundido Y De un momento Se sacó de onda ¿Verdad? Y regresé otra vez Al mismo Establecimiento Y volvió A coquetearme ¿Verdad? Entonces yo dije Bueno Este ya no le importaba Que sea ¿Verdad? Pero Empecé a hablar un poco Con él Y él También está hablando Conmigo Pero esa es la vida Y la gran confusión ¿Verdad? Porque él dice Es que estás Él me lo digo ¿Verdad? Yo no lo digo ¿Verdad? Estás bonita Estás atractiva Yo te voy a tener que presentar Como A mis papás ¿Verdad? O algún día Si Pasará algo No creo que pase nada Porque Porque yo se lo dije Si tú tienes miedo Pues mejor no ¿Verdad? Y yo me desilusioné ahí En esa pregunta ¿Verdad? Pero él Él afirmaba Que yo era una mujer Y le dije Soy una mujer Pero le tuve que confesar La palabra Transgénero ¿Verdad? Y ahí vino Todo el revolú Por parte de esto ¿Verdad? Y así le pasa Yo tengo una amiga Que también Bueno Ella está tocho ¿Verdad? Todo Y no es la única Son muchas chicas Que ya están Todas operadas ¿Verdad? Aún así Tienen que decir Soy una mujer Transgénero ¿Verdad? ¿Por qué? Por el miedo De que la gente Piensa que se está Acostando con un hombre ¿Verdad? Entonces Eso es lo que yo quisiera Arreglar en esta sociedad No creo que pueda Pero yo puse un ejemplo ¿Verdad? De las mujeres A y las mujeres B Bueno Me tiraron de loca ¿Verdad? Pero no importa Porque yo sigo Analizando ¿Verdad? Este O sea Bueno No quiero hablar Tanto de eso ¿Verdad? También quería hablar Hoy De la OMS Organización Médica Y whatever Que cambió El signo El 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 término Trans A término De incongruencia Ellos dicen Ellos dicen Que esto Nos va a beneficiar Escuchen Chicas trans Ellos dicen Que nos va a beneficiar A nosotras Porque quitaron El 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 Transgénero De ser Un término Médico Mental O sea Antes éramos locas ¿Verdad? Ahora Somos incongruentes Y bueno Ellos dicen Que ahora Si con este Cambio Una va a poder Ir A cualquier Doctor Y bueno Va a agarrar Un libro Que es Un libro Que Es Especial Para los Enfermeras Y los Doctores ¿Verdad? Para tratarte ¿Verdad? Entonces Según ellos Ya cualquier Doctor Nos va a tratar No vas a tener Que ir Con una Psicóloga Échale Eso es lo que Yo estoy Entendiendo Está difícil De entender Todo Porque Ni ellos Entienden ¿Qué onda? ¿Verdad? O sea La cosa es esta Que ya cualquier Doctor Te puede atender Y no vas a Necesitar Pasar por Una Psiquiatra O una Doctora Porque ya No lo van a ver Como un Término Mental Y bueno A mi no me gusta Porque Le dejaron El nombre De incongruencia Ahora lo Lo hubieran dicho Ya Somos mujeres Y ya Ellas son mujeres Y punto ¿No? Porque Bueno Yo Me confundo Mucho con eso ¿Verdad? Y bueno Otras cosas De la vida Y siempre voy a hablar De esto ¿Verdad? Es el romance ¿Verdad? Porque Nosotros Mujeres Transgénero Por lo regular Y los hombres Transgénero También Vivimos un encierro Nos ponemos bellas Salimos Hacemos todo eso Pero Llegamos Y nadie se come Estos bombones Se lava uno Se arregla Y porque Es muy difícil Tener una relación ¿Verdad? O sea Hay hombres Que si No tienen ningún problema Pero yo ¿Sabes cuál es mi miedo? Tener un hombre De esos lindos Y andar con él Y que le vayan a decir Algo ¿Verdad? Por andar conmigo Y eso como que Da un poquito De De miedo ¿Verdad? Pero Uno quiere tener novio ¿Verdad? Escuchen Chavos Allá Porque miren Hoy voy a hablar Una cosa muy sincera En mi canal Ven Un 85% De hombres Ven Mi canal El otro Porcentaje Es de mujeres Y otros ¿Verdad? Entonces me ven Más los hombres ¿Verdad? Entonces yo a veces Digo ¿Será que Me ven muchos hombres Que no se han cambiado Y que están identificados Como hombres Pero son transgénero Y me ven muchos transgénero Pero las confunden Como hombre Y las pones En la estadística En YouTube Como hombre Bueno estoy sacada De onda con eso ¿Verdad? Y entonces Pues bueno Si yo quiero dirigirme Aquí al público Este Porque Pues si me ven Tanto los hombres ¿Saben qué? Mis videos Que yo se los he dedicado O sea Todo cuando hablo de sexo Es para los chicos ¿Verdad? Y bueno Para algunas chicas También ¿Verdad? Pero este O sea Yo De una forma ¿Verdad? Quiero Hacer otra clase De videos Porque yo estoy viendo Que bueno Si me sigue la comunidad Y voy a seguir Con mi comunidad Pero es Me toca a mi Así como Cuando tu estas jalando Una bolita de masa Y le empiezas a jalar A jalar A jalar De la tortilla La masita Y La bolita Empieza a alargarse Y empieza a hacerse chiquita Así me quiero Zafar un poco Y empezar a hacer Otra clase de videos Que ya se lo dije Que los voy a hacer No he podido hacer Ningún video Porque En donde vivo Ahorita no puedo pescar Y bueno No he podido hacer videos De aventuras ¿Verdad? Pero yo quiero hacer Un hot video Porque yo Tengo La O sea Me gusta ¿Verdad? Yo la otra vez Me di cuenta Y lo acepté Porque Leí 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 Y acepto Que soy Una mujer Que le gusta Exhibirse Porque No se ¿Verdad? Pero si Yo cuando empecé Yo cuando empecé Saliendo Y toda la vida Quería exhibirme Y cuando salí a la calle Quería exhibirme Ahora tengo una plataforma ¿Verdad? Aquí en la que puedo llegar A muchos chicos Y bueno Yo voy a hacer un video Hot Porque muchos me ven ¿Verdad? Muchos chicos me ven Miren a veces yo Estoy hablando con chicos En el internet Y les digo ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Y bueno Cuando estoy hablando con ellos Yo no les mando fotos sexys A ninguno Y eso Sépanlo bien Nunca la voy a Si salgo desnuda Salgo aquí Para todos ¿Verdad? Hablo con muchos chicos Y los chicos Cuando estoy hablando con ellos Se están masturbando Se están masturbando A mi A mi honor Bueno Entonces les quiero dar Un video Para que lo hagan mejor ¿Verdad? No me voy a desnudar Nomás va a ser Un hot video Y eso va a ser El siguiente video Porque el que El que viene Intermedio de este Es el de Las hormonas ¿Verdad? Pero eso es para la comunidad Transgénero ¿Verdad? Esto es para la humanidad ¿Verdad? Porque muchos chicos Son muy curiosos ¿Verdad? Quieren ver A una chica Y yo no he podido Exhibirme Tal y cual soy Y yo he pensado En hacer videos Hot ¿Verdad? Porque necesito Suscriptores Fíjense Mi video Que más han visto Las personas Fue dedicado A los chicos ¿Verdad? Y ese Llegó a los 600 mil views Después me espanté yo Y yo no lo volví a hacer Ningún Volví a hacer Un video Que tuvieron Un tema Tan interesante Como ese ¿Verdad? Bueno Pues ahora Si voy a Empezar A hacer cosas Y bueno Hablar Y quiero hacer Una cosa Quiero salir A la calle Cuando esté mejor Porque ustedes Llueve Y entrevistar A chicos ¿Verdad? En la calle Pero no los voy a Entrevistar Obviamente En el lugar Donde yo vivo Porque Bueno Aquí La gente No sé ¿Verdad? Si vaya Bueno Voy a hacer un poco De entrevista Aquí Pero la mayoría De la entrevista Lo voy a hacer En otro lugar ¿Verdad? En Anchorage Porque fíjense Cómo es de chistoso Yo tenía Un año Que no regresaba A Anchorage Desde que Empecé a buscar Trabajo aquí ¿Verdad? Y cuando Regresé Fui a una tierra Una tiendita Obviamente Fui a mi tiendita Mexicana Que se llama México Lindo Y es de unos Muchachos mexicanos Bueno Creo que son mexicanos ¿Verdad? Bueno Hablan español Y parecen Mexicanos Entonces Cuando yo llegué Ahí Me asombro ¿Verdad? Yo ya venía Venía un poco Traumada De estar todos los días En este pueblo Cuando llegué ahí Me trataron Tan bonito Se acordaron De mi nombre Me saludaron Cotorrearon Un poco Conmigo Y salieron Me saludaron Bien Y me sentí Como en mi casa ¿Verdad? Y así pasó Cuando yo voy A ese pueblo La gente Que me ve Me saluda Bien Es diferente ¿Verdad? Entonces Voy a ir a hacerlo Ahí es donde voy a trabajar Todavía no he empezado A trabajar Así que estoy pobre Y como les digo Quiero tener Más Suscriptores Y bueno Cuando uno quiere Suscriptores Tienes que hacer Lo que los Suscriptores Quieran ¿Verdad? Entonces Este video Se los dedico A los chicos ¿Verdad? ¿Qué ustedes Quieren ver De una chica Transgénero? O sea Obviamente Tú puedes ver El porno ¿Verdad? Pero eso es Ficticio Esto es real ¿Verdad? ¿Por qué yo digo Que esto es ficticio? Porque bueno Las películas Pornos Yo sé Cómo son Y son Una actuación ¿Verdad? Esto es real Yo no estoy Actuando Hay muchas De las chicas Que salen ahí Son transvestis Que no Que se operan Y hacen todo Pero siguen siendo Hombres Y bueno Yo soy una mujer Y por eso Quiero hacer Un video Hat De mujer ¿Verdad? Para llegarle a la comunidad A ver si tengo Más suscriptores Por ese lado Porque si puedo Hacer dinero ¿Verdad? Fíjense Yo lo voy a mostrar En Seis años Que yo tengo Haciendo YouTube Yo he ganado 49 dólares Nunca los he tocado Porque dije Que los iba a donar A la comunidad Transgénero Cuando Yo tuviera ganada ¿Verdad? Pero ahorita No estoy Ganando nada Pero he oído Historias de mucha gente Que puede vivir De 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 Sus videos Me encanta hacer videos Me encanta platicar Yo sé que a ustedes No les gustan Los temas Muchos temas De los que yo hablo Como La tierra plana ¿Verdad? Yo creo que la tierra Es plana Es un video Que voy a hacer Ese video Lo voy a hacer Semi desnuda Para que la gente Pueda ponerme Atención Para que entiendan Por qué yo pienso Acordando a mi Física A la física Real Porque les digo Que la tierra Es plana ¿Verdad? Porque aunque Sea una mujer Soy una mujer Que entiende Las ecuaciones Entiende las matemáticas Y más que todo Entiende la física Coherente No la física Hemos visto mil Miles de fotos De la NASA La NASA Acaba de Y bueno Eso lo pueden confirmar Porque voy a dejar un link Aquí La NASA acaba de confirmar ¿Qué tema? Me salí del tema Bueno, pero quería hablar De esto La NASA acaba de confirmar Que en el espacio Está lleno de agua Es como un mar Y si no me creen Bueno, les voy a dejar el link Aquí para que Son en inglés ¿Verdad? Pero bueno Yo se los voy a dejar aquí Y esas son mis cosas ¿Verdad? Porque yo siempre he dicho Es que en una esfera Tú puedes repetir En una cosa plana Que el agua se queda Y que puede estar En un lugar ¿Verdad? Pero cuando tú quieres repetir El experimento De la Tierra Del sistema heliocéntrico Que tiene agua Una pelota con agua Y profunda Y todo Y tiene agua Las personas del Polo Sur Están al revés Y las personas Como yo del Polo Norte Que vivo en el Polo Norte Estamos de otra forma Y los del Ecuador Pues están así Pero no se caen Porque la gravedad ¿Verdad? Nos han engañado La gravedad Déjenme decirle Una cosa Que lo único Que hacen Es medir La aceleración De caída Eso es Todo lo que hace La gravedad Es una de las teorías Más estúpidas Que existe Para una persona Que sea científica ¿Verdad? Hoy en día No entendemos La gravedad Nadie sabe Lo que es la gravedad Ni yo lo sé Lo que sí les digo Es que Es imposible Que en el Ecuador De un planeta Con tanta agua Girando a mil millas Por hora Y aparte de eso Eso en su eje ¿Verdad? Y en su rotación A sesenta y siete mil millas Tiene agua No sentimos El movimiento Nunca ¿Verdad? Entonces yo digo Ok Los científicos Tienen razón Porque el agua Puede tener una curvatura Pero ¿Cómo se le tiene El agua En un Ecuador Cuando lo más lógico Es que Si tú llenas Una pelota de esponja Y le das vuelta El agua saldría Por la mitad O sea Lo que es el Ecuador ¿Verdad? Y bueno Esas son unas clases De los videos Que voy a hacer Los voy a hacer Súper sexy Para que la gente Me pueda entender Porque bueno Yo creo Otras cosas Creo en una gran Civilización Que existió Que es la Civilización De los tártaros Tartaria Y ya hoy en día No lo ven Ni lo van a encontrar Ni se encuentra Nada de tartaria Tartaria fue Inundada en lodo Déjenme decirles Que mi padre En paz descanse Y mi papá Nació en 1912 Él me decía De los tártaros Que eran gigantes Y bueno Yo Siempre estoy en eso Y de eso Es lo que me gusta Hacer videos ¿Verdad? De ciencia Y bueno Puedo venir A hablar de maquillaje Pero hay mil chicas Enseñando maquillaje Puedo venir A decirles Otras Lo que si les puedo enseñar Es como arreglar Sus pelucas Esta es mi peluca Les voy a Venir un día Y les voy a enseñar Que procedimientos Llevan las pelucas Y bueno Voy a hacer otras cosas Pero estoy cambiando La perspectiva No me ha salido Un Bueno Me salió un video Me salió sexy Pero salió más De lo sexy Que quería Porque se enseña Más de lo que debía Y bueno Lo quiero hacer Intermedio Porque quiero que La comunidad Me ponga Atención En unas cosas Pero quiero que El mundo De otra forma Me ponga Atención ¿Verdad? Como eso De que De las teorías De las teorías Que yo estoy Este Bueno Yo estoy No lo puedo Díganme loca Toda la gente Me dice que estoy loca Así que ya no me importa ¿Verdad? Pero yo todo el tiempo Estoy experimentando Y buscando Tengo un pequeño Acelerador De partículas Con el que estoy Experimentando En el cual Uso Un magnetrón Que es Un aparato Que está adentro Del microondas Que calienta Bueno Hace microondas ¿Verdad? Al hacer microondas Pues que está haciendo Acelerando las partículas ¿Verdad? Las acelera Y las choca Y las choca Y las choca Y las choca Y está en un cambumbito Así chiquitito Esa cosa Y están saliendo Las partículas Están chocando Entre el Entre el cobre Porque el cobre Las atrae Y Y tiene dos imanes Y esos dos imanes Vuelven loca Las partículas Y salen calientes Entonces Yo estoy Haciendo algo así Pero Estoy estudiando Más la partícula Yo sigo Porque a mí No me interesa Lo grande Me interesa Lo más pequeño ¿Verdad? Y bueno Para eso quería Pasar a hablarles Quería darles Este video Enseñarles Que bueno Si se puede Todo Todo es posible Porque es posible ¿Verdad? Porque Yo todavía Estoy sorprendida Porque este invierno Me agarró de sorpresa Y lo sobreviví A menos temperaturas De menos 40 Bajo cero En esta casa Era sin calentador Y bueno Con la chimenea Cuando había Madera ¿Verdad? Y cuando no Pues tenía que cubrirme ¿Verdad? Entonces Tengo mis manos Congeladas Y por eso Porque las cremas Nadie las cubre Son muy caras Van en casi 400 dólares Pues tengo que hacer Mejor videos Para que yo pueda Arreglarme esto Y bueno Y arreglar mi casa ¿Verdad? Para que el próximo invierno No me vaya a congelar Otra vez Porque me congelé Muchas Yo sé que hablo Puras mensajas Pero me congelé Muchas veces ¿Verdad? Puma también Pero yo a Puma Me calentaba a mí Y bueno Pues si ustedes saben Que Puma es mi Puma Es mi perrito ¿Verdad? Este perrito lo agarro Por como Me pongo nerviosa Si toco algo soft Me calmo ¿Verdad? Y bueno Aquí les dejo mis amores Este fue un Intermex De video Porque Pues en la mañana Me arreglé Y iba a tomarme fotos Pero dije bueno Tomo fotos Y Me hago un video ¿Verdad? Y bueno Espero que No se haya Visto Nada mal Aquí Porque se me subió El vestido Porque es un mini Vestidito Este Que hoy quería estar sexy Para unas fotos Y bueno Díganme puta Si quieren O como quieran Pero A mí me gusta Eso ¿Verdad? Porque aparte Se siente tan bien Cuando los chavos Demuestran toda su pasión En una foto Y bueno Y bueno Las quiero mucho Seguimos en esto Yo sigo cambiando mi voz Sigo intentándolo Lo voy a lograr Porque Lo voy a lograr Tengo una amiga Que es muy linda Que ella es De Argentina Y me está Ayudando ¿Verdad? Y yo estoy Intentando No Usar mi Mi Turo argentino ¿Verdad? Que ellos saben Que se me mete ¿Verdad? Pero bueno Lo estoy intentando Quitar Y por eso Es que Me detengo Tanto En hablar Porque Bueno Yo he visto Que mucha gente Me ha dicho Cosas muy feas Porque A veces Hablo como argentina Y eso es una Como un medio trauma Que tengo Porque bueno Yo Yo tenía una amiga Argentina Ya se los conté Una vez Y era imaginaria Cuando yo era chiquita Y bueno Se me quedó Y ahora tengo Una amiga de verdad Y bueno Ella me está ayudando A bajar Mi voz Y me está diciendo Cómo Decir las palabras Y bueno Yo necesitaba Eso si necesitaba Una maestra Para lo demás No porque Para las hormonas Yo las he estudiado Para los cambios físicos Y adelgazar Y todo eso Eso yo lo he hecho Y bueno mis amores Aquí estoy Este es un video Nomás de tapar Para tener otro video Y aquí las dejo Y aquí Les mando un beso Mis amores Las quiero mucho Y bye Ah Chau Chau Chau